Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Ya sabéis que, bueno, en estas últimas semanas parece que Magic se está quedando un poquito, digamos, estancada o quizás aburrida o repetitiva para la mayoría de jugadores. También se ha juntado esto con las vacaciones, el verano y ese tipo de cosas, pero, 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 en el día de ayer nos trajeron grandes noticias y algo que ya empezaba odese desde hace tiempo, por fin se ha confirmado, y es que va a haber una antología histórica nueva, va a ser la número 6, la sexta antología histórica, que es un conjunto pequeño de cartas exclusivas para el formato histórico, pero es que han confirmado algo totalmente nuevo, que también nos solíamos, que es la primera antología de Explorador, Explorer Anthology 1, como podéis ver aquí, que va a ser otro conjunto de cartas, igual, exclusivo para el formato Explorer. El formato Explorer, o Explorador, es un formato muy importante para Magic Arena, porque la idea es que acabe siendo igual que el formato físico presencial Pioneer, que es uno de los formatos, digamos, más populares y, sobre todo, mejor diseñados o más compensados o más divertidos y variados que existen en Magic. Incluye colecciones desde el año 2012 en adelante, son solamente 10 años de colecciones, pero claro, Magic Arena solamente tiene 4 años y pico, 5 quizás. Entonces, claro, faltan muchos años de colecciones, faltan muchas colecciones, faltan muchas cartas y van a ir lanzándolas en packs pequeños. ¿Cómo van a ser estos packs? Pues mira, van a ser packs de 20 cartas, van a ser packs de 20 cartas nada más y cada uno de estos packs, si lo compráis, va a venir con 4 copias de cada una de esas 20 cartas, ¿de acuerdo? Los packs van a costar o bien 4.000 gemas o 25.000 de oro. Con cualquiera de estos dos precios lo vais a poder comprar como queráis, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos, tanto el de Antología Histórica como el de Antología de Explorador, van a valer este precio. 25.000 de oro, 4.000 gemas por 20 cartas. Habrá míticas, habrá raras, habrá poco comunes, comunes, no lo sé. Eso no está todavía, digamos, concretado. De hecho, en los próximos días irán sacando el resto de cartas. Uy, ya he hecho spoilers, ya lo habéis visto, pero nada, da igual porque en el título del vídeo o en la imagen del vídeo ya voy a poner algún spoiler de todo esto. Y realmente a mí histórico ya me da un poco de igual porque al ser un formato histórico que va ligado también a lo de alquimia, cartas exclusivamente digitales, un formato que es mucho más caro y que cambia mucho lo que es la esencia de Magic, la gente le ha dado la espalda y por tanto yo también le doy la espalda porque si no os interesa histórico o alquimia lo dejo un poco de lado. Sé que muchos seguís jugando histórico, me parece estupendo, pero a nivel creación de contenido la mayoría de la gente no quiere verlo, así que... Pero Explorador sí tiene bastante más apoyo, bastante más repercusión y sí que crearemos contenido sobre ello. Tenemos tres spoilers, tres adelantos. De las 20 cartas ya conocemos tres de histórico y tres de Explorador y la verdad es que son buenísimas. Son buenísimas. Entonces, para la antología histórica recibimos el Gosintai, voy a decir los nombres en inglés porque no me acuerdo los nombres en español, Of Life's Origin, que es una carta muy buena. Esto sobre todo para los que jugáis Brawl es una carta que os va a gustar bastante, que va a ser bastante potente. Como veis aquí aparecen como míticas, ¿de acuerdo? Así que yo me imagino que en la... Bueno, de hecho es el diseño de Magic Arena, o sea que en la antología van a aparecer también como míticas. No es relevante porque el pack, independientemente de las míticas comunes, raras que lleve, tiene un precio concreto, ¿no? Como ya hemos comentado. La más importante de todas las cartas es Tarmogoyf, que es una de las mejores criaturas de la historia de Magic, por no decir prácticamente la mejor de la era moderna. Cambió completamente los esquemas, cambió completamente los estándares de calidad de las cartas, de las criaturas en Magic, por dos de mana. Era una criatura que muy fácilmente iba a ser un 4-5 o un 5-6 en los mazos adecuados, ¿no? Tarmogoyf, importante... Y no me la esperaba, la verdad es que este me ha pillado completamente por sorpresa. Y a día de hoy ya no es lo que era, claro. O sea, es decir, ha estado muchos años, muchos, muchos años siendo clave en Magic, en su momento en Standard y luego en Modern. Pero es una carta que a día de hoy ya no es tan buena. ¿Verá juegos? Seguro que va a haber juego. Es decir, van a construir mazos gracias a ella, ¿no? Y luego por último tenemos Abathin Angel of Hope, que bueno, básicamente es para reanimar, ¿no? Cuesta 8 semanas, vuela, vigilancia indestructible, le da indestructible al resto de tus permanentes. Es solamente para mazos de combo, reanimator y cosas de ese estilo, pero bueno, es otra opción más de criatura grande con buenas habilidades que nos puede impactar. Bueno, pues esta es la Antología Histórica 6, las 3 cartas reveladas hasta ahora irán revelando todas las demás. Haré un análisis de todas estas cartas, porque sé que os gustan mucho los análisis de colecciones y bueno, según vayan saliendo al final, cuando estén todas, las 20 de cada una de las dos antologías, haremos un análisis de ambas. Bien, y aquí tenemos la de Explorer, que es bastante buena, bastante buena. El Favored Hope Light, no me acuerdo el nombre en español, ¿vale? Por un blanco es un 1-2, humano y soldado, con la habilidad de heroico. Es decir, siempre que lanzas un hechizo que haga objetivo, tienes que lanzar tu hechizo, ¿vale? Si tú lanzas un hechizo que hace objetivo a la Oblita, entonces le pones un contador más 1-1 y prevines todo el daño que fuera a recibir este turno. Esta carta es muy interesante, es muy interesante porque ya estamos empezando a ver en Magick Arena, en estándar sobre todo, aunque en Explorador también se ve a veces, mazos de lanzar hechizos sobre tus criaturas que se potencien y ganar de un solo golpe. De hecho, en los últimos vídeos de mazos que he subido aquí al canal, hace ya cosa de un mes o más, algunos de ellos, varios de esos mazos, eran de precisamente eso, de lanzar hechizos sobre tus criaturas que ganasen mucha potencia y ganar la partida de un solo golpe. Y esta criatura precisamente va por esa temática, me gusta mucho la idea. Segunda carta, el Verdicto Supremo, el Supreme Verdict, bueno, pues una ira de Dios. Una ira de Dios que no puede ser contrarrestada como cosa extra. Esta carta se ha jugado muchísimo durante muchos años, en su respectivo estándar y luego en modem, especialmente, bueno, claro, si el rival lleva contra hechizos, así que bueno, otra ira de Dios que entra al formato. Las iras de Dios antes eran súper importantes, hoy en día han perdido un poquito de importancia, pero no deja de ser una ira de Dios, un efecto ira de Dios, ¿no? Y luego, por último, Calitas Traitor of Red, que es una carta buenísima, especialmente buena de banquillo, pero es buena en general, es una carta que puede hacer hueco, a la cual se le puede hacer hueco en muchos mazos. Por cierto, además es vampiro y es guerrero, lo cual no está mal, hay mazos de vampiros, hay mazos de guerreros en Explorador, no son súper competitivos, pero este tipo de cartas pueden ir ayudando a esos mazos, que por 4 es un 3-4 vínculo vital, que siempre que una criatura que no sea token, que controla un oponente, fuera a morir, en lugar de eso, esa criatura se exilia y tú pones un token 2-2. Así que bueno, típico mazo de muchos anticriaturas, le vas matando los bichos al rival y encima te ponen tokens 2-2 y Calitas, no está nada mal porque es un 3-4 vuela con vínculo vital, contra mazos de criaturas es muy bueno, pero es que además puedes sacrificar. Un vampiro o un zombie y lo que pones, por cierto, son tokens de zombies pagando 3 de mana y le pones 2 contadores extras a Calitas, pues ya veis, es especialmente buena contra mazos de criaturas, ¿vale? Bueno, pues esto que no he dicho cuando sale, estos dos packs salen, bueno, aunque me imagino que si habéis estado un poco atentos al vídeo lo habréis visto, ¿no? Estos dos packs salen el 28 de julio, ¿a qué día estamos hoy? Hoy es día 21 de julio, jueves 21 de julio, así que el jueves de la semana que viene salen estos dos packs por, yo creo que es un precio un poco alto, la verdad, son solo 20 cartas. Es cierto que te dan las 4 copias de las 20 cartas, pero me parece un precio un poquito alto. Y me pillo justo de vacaciones, la semana que viene voy a estar de viaje, así que, bueno, lo intentaré comprar, voy a intentar comprarlo y jugarlo desde el teléfono móvil. ¿Qué más os iba a decir? Os iba a decir que estas cartas no es obligatorio que compréis el pack, ¿vale? Si no os interesan la mayoría de estas cartas podéis no comprarlas y simplemente gastar comodines específicos en las cartas que más os interesen. Yo como creador de contenido, pues supongo que compraré el pack de histórico, ya lo descarto, ya lo que sea histórico y alquimia lo descarto del todo, pero el pack de explorador, pues bueno, seguramente si lo compré, de todas maneras, si lo pensáis, en Magic Arena faltan 5 años de cartas, de explorador, si las van a ir sacando de 20 en 20, o sea, 5 años de cartas, deben de ser, yo qué sé, 5.000 cartas, por decir una cifra redonda, ¿vale? Pongamos, 5.000 cartas. Faltan 5.000 cartas de explorador en Magic Arena. La mayoría no son buenas, lo que van a hacer es sacar cartas que sí son jugables, esa es la idea, ¿de acuerdo? Y bueno, las comunes malas, las raras malas, las míticas malas, la idea es realmente porque no se juegan, ¿no? Entonces ese es el plan. En cualquier caso, pongamos que faltan jugables, pongamos que son 300 cartas, ¿vale? De las 5.000 pongamos que son 300 cartas las que faltan de explorador que sean jugables. Si me las vais sacando de 20 en 20 y me vas a cobrar 4.000 gemas, que son 20 euros más o menos, 4.000 gemas, redondeando, ¿de acuerdo? Son como 20 euros aproximadamente, redondeando. Si me vas a sacar de 20 en 20 cartas, son 300, esos son 15 packs de 20 cartas más o menos. A 20 euros cada uno son 300 euros. Es un poquillo caro quizás, ¿no? Para, más que nada porque son 300 cartas. Entonces, bueno, no sé, no sé yo si es el mejor método, además de que de esta forma vas a tardar, van a tardar en sacar explorador al final 2 años, o sea, lo que es Pioneer, lo que faltan las cartas, ¿no? Bueno, en cualquier caso podéis no comprarlas porque yo que sé cuántos calitas necesitas, jamás cuatro calitas, pues seguramente ningún mazo vaya a jugar jamás cuatro calitas. Pero no sé hasta qué punto merece la pena el pack. Yo lo voy a comprar, como siempre, pero no me interesa demasiado muchas de las cartas, pero bueno, lo compraré porque lo necesito como creador de contenido. Así que, bueno, a partir de este día 28 voy a intentar crear contenido. O sea, yo digo que estoy de vacaciones, ¿vale? Pero llevo el teléfono... ¿Dónde tengo el teléfono móvil? Aquí está. Tengo aquí el teléfono móvil, así que, bueno, desde el teléfono móvil supongo que podré hacer... Supongo que podré hacer un trabajo más o menos digno, al menos cubrirlo, echar algunas partidas, probar los nuevos mazos, comprar las cartas y todo este tipo de cosas. Así que, bueno, no sé. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Quiero leer vuestros... A ver, los comentarios los leo. No los respondo porque ya sí que se me irían horas en responder y todo esto, pero los leo. Entonces, poned debajo del vídeo, en los comentarios, ¿qué os parece el tema de antología histórica? O sea, el tema más que nada histórico-alquimia, si vais a seguir jugando, si os interesa, si no os interesa. ¿Qué opináis del tema de las cartas digitales de alquimia histórica? Por otro lado, ¿qué opináis de las cartas que ya estamos viendo aquí, que ya han lanzado? Y si sois jugadores de explorador o no, y qué opináis también a largo plazo del nivel económico de este plan que tiene Magic Arena para lanzarnos el formato Payoneer en un futuro, ¿no? Bueno, así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!